Es un cartel. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Joder, no me puedo estirar más. Rejo, no te rías. ¿En serio?